Evangelio de hoy Miércoles de la vigésimo séptima semana del tiempo ordinario Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas Queridos hermanos, después de catorce años volví de nuevo a Jerusalén con Bernabé y también con Tito. Regresé porque Dios me lo había revelado. Ahí, en una reunión privada con los dirigentes, les expuse el Evangelio que predico a los paganos. Hice esto para que mis trabajos pasados y presentes no resultaran inútiles. Todos reconocieron que yo había recibido la misión de predicar el Evangelio a los paganos, como Pedro había recibido la de predicarlo a los judíos. Porque aquel que le dio poder a Pedro para ejercer el apostolado entre los judíos, me lo dio a mí para ejercerlo entre los paganos. Así pues, Santiago, Pedro y Juan, que eran considerados como las columnas de la iglesia, reconocieron la gracia que Dios me había dado, y nos dieron la mano a Bernabé y a mí, en señal de perfecta unión, y para expresar su acuerdo de que nosotros nos dirigiéramos a los paganos, y ellos a los judíos. Lo único que nos pidieron fue que nos preocupáramos por los pobres, cosa que he procurado cumplir con solicitud. Más tarde, cuando Pedro fue a Antioquía, yo me le enfrenté, porque era digno de reprensión. En efecto, antes de que llegaran algunos judíos enviados por Santiago, Pedro solía comer con los paganos convertidos. Pero después, empezó a apartarse de ellos por temor a los judíos recién llegados. Los demás judíos convertidos imitaron su ejemplo, tanto que hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por aquella conducta contradictoria. Entonces, cuando vi que Pedro no procedía rectamente, conforme a la verdad del Evangelio, le dije delante de todos, si tú, que eres judío, vives como un pagano y no como un judío, ¿por qué quieres ahora obligar a los paganos convertidos a que vivan como judíos? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito sea el Señor. Que alaben al Señor todas las naciones, que lo aclamen todos los pueblos. Bendito sea el Señor, porque grande es su amor hacia nosotros, y su fidelidad dura por siempre. Bendito sea el Señor. Hemos recibido un espíritu de hijos, que nos hace exclamar, Padre. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un día, Jesús estaba orando, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo, Cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende. Y no nos dejes caer en tentación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión sobre la liturgia de hoy. En el pasaje de la primera lectura, podemos ver el problema que se suscitaba en aquellos tiempos entre dos diferentes corrientes teológicas. Por un lado, San Pablo, que predica a aquellos que no han conocido la ley de Moisés. Y por otro, San Pedro, que predica a aquellos que toda su vida han tenido como norma todos sus preceptos. Ambos reconocen a Cristo como Señor. Pero mientras que unos viven este señorío sin tantas restricciones y con más libertad, los judíos, atados todavía a muchos ritualismos y convicciones ancladas en su fe, la buscan acomodar a lo que para ellos ha sido parte de su historia de salvación. Hoy en día, también nos encontramos dentro de la iglesia diferentes corrientes teológicas, las cuales potencian o ponderan algunos elementos del Evangelio. Así, por ejemplo, un movimiento rescata y acentúa el cuidado por el matrimonio y la familia. Algún otro, la participación del Espíritu Santo y la promoción de carismas. Es importante reconocer la acción de Dios en cada movimiento y en cada corriente teológica. Somos una iglesia y en ella, como dice San Pablo, hay diferentes miembros, todos útiles y santos para el sano desarrollo del cuerpo. Reconozcamos que Dios puede y de hecho actúa en formas diferentes y particulares en cada movimiento. Aprendamos a respetarlos y a valorarlos. Señor, dame un profundo amor por la iglesia en cada movimiento y expresión dentro de ella. Te pido que a mí me conduzcas hasta el lugar en donde tú quieras desarrollarme como persona y, sobre todo, desde donde pueda aprender a servirte y anunciarte de una mejor manera. Por otro lado, en el Evangelio de hoy, escuchamos la oración del Padre Nuestro. Esta oración, a pesar de parecer tan simple, es la oración más perfecta que existe, sobre todo porque nos revela que Dios es un Padre y que se comporta como tal. Por ello, nos podemos acercar con toda confianza a Él, sabiendo que no fallará. La iglesia lo ha reconocido así, y por ello recomienda que se rece tres veces al día, en la mañana como parte de las laudes, en la misa y al caer la tarde como parte de las vísperas. Esta pequeña oración bien rezada tiene una profundidad tan grande que es capaz de llevarnos incluso a las más altas contemplaciones. El problema es que está tan desgastada que la mayoría de los cristianos la dicen de memoria y como pericos. Intenta este día rezarla en paz, con un corazón abierto al Señor, meditando sobre cada palabra que vas diciendo, y verás como la presencia de Dios se hace realmente fuerte en tu vida. Saciados con tu palabra, te suplicamos, Señor, que este alimento de caridad que nos has dado, fortalezca nuestros corazones, para que nos animemos a servirte en nuestros hermanos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. ¡Gracias!